Y en Trujillo, el gerente regional de salud en La Libertad, Henry Rebasa y Paraguirre, confirmó el primer caso de gripe AH1N1, al precisar que se trata de un menor de 9 años, alumno del Centro Educativo San Gerardo. Se confirmó el primer caso de influenza AH1N1 en nuestra ciudad, con lo que se puede afirmar que la mal llamada gripe porcina ya está entre nosotros. Se trata de un menor de edad de 9 años, escolar, hombre, que está en buen estado de salud, ya nosotros llevamos el sexto día de tratamiento de un antiviral para esta enfermedad, está aislado, igualmente su hermano, su papá y su mamá también tienen la misma sintomatología, están en buen estado de salud, también se les ha dado tratamiento. Quedan 5 casos sospechosos, incluidos el hermano, los dos padres, más dos casos que han aparecido. El resultado llegó a manos del gerente regional de salud, Henry Rebasa, luego de 9 días de detectado el caso en uno de los 24 escolares del cuarto grado de primaria del Centro Educativo Particular San Gerardo, ubicado en la urbanización Santa Inés, donde una vez conocido el hecho, se examinó a los cerca de 250 alumnos, detectándose dos nuevos casos sospechosos, quienes ya son evaluados. Están siguiendo todas las indicaciones del Ministerio de Salud. ¿Siguen con normalidad? Sí, siguen con normalidad y vamos a ver qué es lo que recomiendan el director regional. Sin embargo, la máxima autoridad de salud en la región ha pedido mantener la calma en la población y tener en cuenta las medidas primarias de prevención.